Hoy que el clima está inclemente, el sol no perdona, la unidad de investigación de ATV salió a recorrer diversos mercadillos informales de Lima ante la denuncia de venta de bloqueadores que o están falsificados o están vencidos. Ve usted lo que encontramos. Nos ofrecen garantía y además nos dan a probar el producto para demostrarnos que es de calidad. Pero pagar solo 40 soles por un bloqueador tamaño familiar nos llena de dudas. Mucha oferta, aunque compremos en un puesto ambulante. Estamos en los alrededores del Emporio de Gamarra, en el distrito de La Victoria, donde abundan los vendedores callejeros que por esta fecha de calor intenso están haciendo su agosto vendiendo protectores solares a precios de infarto. ¿Para niño tiene? ¿Para niño? A ver, a ver, ¿cuál es? ¿Cuánto? 5 soles y tengo en esta, 10 soles. Débele al niño peseño. Aquí sí llegamos al extremo de la ganga. Los bloqueadores para niños suelen ser incluso más caros que para adultos. Que nos ofrezcan productos por 10 soles nos hace sospechar que aquí nos están intentando dar gato por liebre. ¿Cuánto está? 18. Está bacán. ¿Cuánto está para adultos? 23 dólares. En nuestro periplo por esta feria callejera decidimos hacer algunas compras al azar y luego llevarlas donde un dermatólogo para que examine al detalle lo que hemos adquirido a precio de remate. La doctora Fiorella Aguilar lo primero que nos hace notar es que el contenido está vencido. La fecha de vencimiento, ¿no? La fecha de vencimiento que es el 2023. Como puede ver, tenemos protectores solares vencidos en agosto del año pasado, en 2022 y hasta 2020. Si nos aplicamos estas cremas, ¿qué le podría pasar a nuestra piel? Podrían causar alergias, irritación. La verdad que obviamente hay que tener mucho cuidado de los productos que nos aplicamos en la piel. No sabemos cómo podrían reaccionar, más si tienen sustancias que puedan ser dañinas para la piel. El uso continuo de este tipo de productos, que no solo pueden estar vencidos, sino también adulterados o falsificados, con un contenido que no corresponde al envase, podría generar males dermatológicos crónicos. Así que tenga cuidado donde hace sus compras. ¿Para niño tiene? ¿Para niño? ¿Para niño? Sí, a ver, a ver, ¿cuál es? ¿Cuánto? 5 soles si tengo en esta, 10 soles. Démele, le déle al niño peseño. Si me viene un bloqueador de 10 soles, por poner un ejemplo, habría que pensar muy bien. Uno ve realmente si es un bloqueador original, que no está abierto, a ver qué marca es, ¿no? O sea, los bloqueadores finos, ¿no? Adecuados para la piel. Uno, uno tiene que venir selladitos. Está advertido, recuerde, aunque suene trillado, que lo barato sale caro. Hay cosas que uno tiene que tener en cuenta, ¿no? Uno, ¿dónde está comprando? Estoy comprando en un ambulante, en un puesto en la calle. Segundo, el precio, si es extremadamente mucho más bajo que un lugar formal. Si en el lugar formal me cuesta 80 y me lo están vendiendo a 10 o 15 soles, ya tengo que sospechar, ¿no? Tercero, si reviso y el empaque está maltratado, está abierto o incluso tiene una fecha borrada o está expirado, pues de ninguna manera, ¿no? Porque el daño va a ser peor que lo que estoy ahorrando definitivamente. Son las 3 con 41. Vamos a una pausa, regresamos de inmediato.